Todo comenzó hace unos días cuando no podía encender mi Nintendo Switch. Chicos, pensaba que se me había roto. Pensaba que ya no iba a poder jugar más, que ya me iba a tener que comprar otra y no fue así. Te voy a dar cinco consejos que no tienes que hacer para romper tu Nintendo Switch y te voy a decir qué fue lo que me pasó y tú pude arreglarlo. Porque chicos, al final pude encenderla. Así que déjame un gran like si todavía no lo has hecho. Vete ahí abajo a suscribirte para no perderte nada sobre Nintendo Switch y activa la campanita para no perderte tampoco en la internet. Bueno chicos, todo comenzó como he dicho anteriormente cuando yo no podía encender mi Nintendo Switch. Y es que esta consola tiene un modo de bloqueo de seguridad. Chicos, ¿y por qué me pasó eso? Pues en los cinco consejos que vais a ver a continuación, os lo voy a decir. Primero, el consejo de todos chicos, es el modo de apagado de tu Nintendo Switch. Como ya sabéis chicos, para apagar la Nintendo Switch tenéis que hacerlo de esta forma que es más segura. Nada de apretar el botón de apagado y ya está. Porque ahí se te quedará tu consola en modo de espera. Para ello chicos, para apagar tu consola bien, lo único que tenéis que hacer chicos, es apretar el botón de Power chicos, lo apretas durante unos segundos y te saldrá una pantallita donde te pone modo de espera, opciones de apagado. Tenemos que darle a opciones de apagado y ahora te dará a elegir reiniciar, apagar o cerrar. Lo único que tienes que hacer es bajar, apagar y listo. Y ahora sí, tienes tu Nintendo Switch apagada por completo. La puedes dejar donde quiera, que no se te va a descargar. Segundo consejo que te voy a dar para que tu Nintendo Switch tenga más vida. Y es que chicos, nunca quitéis vuestra micro SD que está aquí atrás chicos, cuando vuestra consola esté encendida. Chicos, si queréis quitar vuestra micro SD, consola apagada. Me dices, sí, Blas, pero cuando tú quitas tu micro SD, cuando esté encendida, te sale una alerta, se te apaga la Nintendo Switch y ya la puedes quitar. Chicos, pues aquí viene lo que me sucedió, lo que os he dicho al principio del vídeo. Es que esta consola a veces tiene un modo de seguridad. Es decir, entra en un bucle en el cual tú le vas a dar a encender y no se te va a encender la consola. ¿Cómo puedes arreglar eso? Eso, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es mantener el power, el botón de encendido durante unos 20 o 20 segundos para que se te encienda. Eso hace como un reinicio y la consola se te encenderá. Yo incluso estuve casi un día completo sin poder encenderla porque le daba, le daba y no se me encendía. Me puse en contacto incluso con mi garantía para poder mandarla. Me puse en contacto con muchas personas para ver si sabían qué es lo que me podía haber pasado con mi Nintendo Switch. Hacía 5 minutos que estaba jugando con ella y de repente ya no podía jugar. Entonces no me lo podía creer. Y fue exactamente eso. Mi Nintendo Switch entró en modo seguro y no se encendía. Apreta durante unos 20 o 25 segundos el power y se te encenderá. Pero para que no te suceda eso, chicos, no saquéis vuestra micro SD por nada del mundo con la consola encendida. Tercer consejo que te voy a dar. Chicos, habéis visto muchísimos de vídeos y muchísimas de fotos con unas Nintendo Switch personalizadas. Es decir, con muchas pegatinas por aquí, por aquí, por aquí y por muchas zonas. Chicos, mi consejo es que no compréis ninguna de esas pegatinas. Porque a la oa larga va a ser perjudicial para vuestra Nintendo Switch. Primero, porque es una pegatina que no es oficial de buen Nintendo. Segundo, porque esas pegatinas acabarán quitándose y desgastándose. Y no tercero, que esas pegatinas pueden hacer que tu Nintendo Switch se vaya desgastando y pierda el color que tiene. Como cuarto consejo, te voy a seguir dando la data con tu Nintendo Switch, pero esta vez a forma de carcasas. Chicos, también habéis visto montones de vídeos y montones de fotos y montones de chicos y chicas que se ponen a desmontar su Nintendo Switch para personalizarla, para pintarla incluso. Yo os recomiendo que no la hagáis. A no ser que tengas dos consolas y te la quieras jugar perdiendo una. ¿Por qué? Porque chicos, a la hora de montar todos estos tornillos puedes tocar algo y puedes hacer que ese algo que toques lo rompas y ya no te funciones. Puedes quitar una pieza que luego no sepas dónde vaya. Puedes intentar atornillarlo y romperlo también. Entonces, yo te aconsejo que en tema carcasas, tema pegatinas, dejes tu Nintendo Switch tal como está. Porque sí, lo vas a ver un poquito más bonito, pero te va a servir para lo mismo tu consola. Si queréis hacer una modo carcasas, chicos, sí que hay carcasas oficiales de Nintendo que es donde tú la dejas. Chicos, si queréis ver mi carcasa o queréis ver mi setup, dejadme un gran like, dejadme un buen comentario ahí abajo. Llegamos a las 1500 visualizaciones en este vídeo durante una semana, hago mi setup y os enseño todo mi setup. Cos, carcasas, nada. A no ser que lo hagas en un sitio oficial y con unas carcasas oficiales de Nintendo. Como quinto y último consejo que te voy a dar, chicos, ese es el tema de los Justics. Chicos, ojo con los Justics. Y cuando me refiero a los Justics, me refiero a la hora de quitarlos y sacarlos. Hacedlo con cuidado. No metáis los Justics de la derecha a la izquierda, porque eso va a ser forzarlo. Y a la hora de sacarlo, se te va a romper alguna pieza seguro. A parte de todo esto de los Justics, ojo con los accesorios que compráis. Chicos, hay muchísimos accesorios para la Nintendo Switch. Hay que no son oficiales y eso puede hacer que tu Nintendo Switch a la larga salga perjudicada. No intentéis comprar cosas tan baratas porque a la larga sale caro. Por ejemplo, intentéis comprar unos Justics nuevos y los compráis en Amazon en los cuales te salen por 10 euros. Esos Justics a la larga te van a salir caros. ¿Por qué? Porque se te van a romper enseguida. Y segundo, seguro que algo a la Nintendo Switch le hacen. Ya que no son los oficiales y yo, cosa que no es oficial, no lo recomiendo. Y ahora sí, chicos, ya hemos dado estos pedazos de 5 consejos. Espero que os haya ayudado, espero que os sirvan. Espero que el consejo del encendido durante los 20 o 25 segundos os haya servido mucho. O si os ha pasado o si no os ha pasado, dejármelo ahí abajo en un comentario. Dejadme un gran like a este vídeo. Suscribiros si todavía no estéis suscritos. Aquí te dejo una pedazo de configuración para que puedas jugar a Apex con esa configuración. Que acaba de salir, chicos. Menudo juego. Y aquí, ¿lo ves? Aquí, para que te suscribas. ¿Suscríbete? ¿No lo has hecho? Venga, dale, que te va a gustar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!